bueno camaradas voy a compartir este caso que me pasó esto va en un jacuzzi así pero este aro que tiene aquí este va así miren el detalle que aquí la instalación de esto en el granito al poner esto estorba en el granito entonces la opción era romper el granito para que esto quedara más abajo al quedar más abajo ya no se nota y ya no macha con las llaves ya no ya no queda bien entonces lo que se me ocurrió es venir al torno y que hagan esto más grande para que entre por acá arriba y queda hasta acá arriba donde lo necesito porque como tiene el seguro aquí entonces necesito que quede aquí arriba no acá abajo por si les toca algo similar voy a ver si me lo pueden componer y bueno pues más de lo que canta un gallo camaradas miren ya lo puedo meter por aquí y entra pero al mero ras lo hicieron milimétricamente con el torno queda demasiado perfecto entonces ahora ya lo voy a poder instalar sin ningún problema lo voy a instalar y les voy a enseñar donde vaya instalado me cobraron 50 dólares me parece muy bien para salir de este problema son perfectos ya nada más va apretada de ahí pero como les digo el problema aquí fue que aquí todo esto como está muy corto aquí lleva el frame para cargar esto y no dejó subir más la llave cuando se instaló entonces se quedó así y la opción era no sé si se alcanza viva ya donde está el empate este era cortarle aquí a este a esta misma size a esta misma gruesor pero iba a quedar adentro esto iba a quedar adentro y no iba a combinar con las llaves miren las llaves lo tienen por fuera ya vieron entonces este lo único que se me ocurrió fue eso de llevarlo al torno y pues como les digo ahí les pasa la información cómo se llama el torno porque aquí no se llama igual si lo escribes y lo traduces como torno en mi caso o en mi localidad no funcionó y lo tuve que buscar otra forma y hasta que lo encontré y ni parecía el lugar pero bueno ya nada más es cosa de meterlo así ahí está con el dibujo para acá listo ok por si les toca un caso similar sepan qué hacer que hay solución solamente hay que verlo de otra perspectiva porque a veces nos toca que lo estamos como estamos tan saturados de tanto pensar a veces mucho trabajo o problemas que nos salen que solamente lo estamos viendo de una sola forma eso me pasó a mí con esto todo el coronavirus todo el tiempo lo decía yo cómo le voy a hacer a fuerza tengo que hacerle un hoyo aquí esto queda abajo ya no va a quedar bien ya no va a combinar eso me estresaba a mí hasta que refresqué la memoria se me ocurrió eso de cortarlo y fue la solución perfecta camaradas así es que siempre mirenlo de otro ángulo nunca del mismo ángulo porque si no ahí nomás le van a estar dando vueltas y vueltas y esta es mi experiencia que me tocó se solucionó miren todo por esta cosita miren ok yo no iba a enseñar este problema porque puede que que tarde mucho tiempo para que les toque algo similar pero dije a lo mejor si lo comparto puede que alguien en este momento esté pasando algo similar o pasó algo y ya no supo qué hacer y lo tal vez lo dejó mal como a mí en mi caso que yo quería romper el granito pero la opción era que ese sello iba a quedar hasta abajo entonces la señora no quiso porque dice las llaves no van a machar junto con la 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 este pescuezo de ganso que que bota el agua entonces le dije si la verdad no van a machar no va a quedar bien no va a ser juego y ya dice otra opción le digo bueno pues vamos a buscar otras acciones lo bueno que la señora fue flexible y me dio tiempo para yo pensar hasta que se me ocurrió ir al torno y arreglar esa onda dije ojalá no más que aquí en eeuu no se llama torno o si tú traduces torno en inglés este si lo buscas no lo encuentras en por lo menos en mi área donde yo vivo no lo encuentras así como dice entonces ahí decía este general machine algo así decía era como una fábrica y ahí fue donde lo encontré y fui a preguntar si hacían eso me dijo que sí y por eso fue que que logré este dejar eso como de agencia como a mí me gusta que quede bonito y el cliente quede contento con el resultado así es que nos vemos espero les haya gustado esta esta pequeña como se diría anécdota y este pequeño problema que a mí me tocó lo pude solucionar espero a ustedes también les pueda ayudar este vídeo camaradas y si es así déjenmelo en los comentarios nos vemos bye Chau! ¡Gracias!